ahí va don pablito entre qué tal cómo le va hola chendito bien ahí está don pablito que viene aquí estamos en plaza libertad en este momento viene echando con una linda suscriptora de nueva jersey así es una linda persona muy especial que anda aquí con nosotros con ella reinita la blanquita que guapa viernes miren ve aquí viene bajando de la van hola martita qué tal recibí la don pablito a conocerlo mi amor a conocerlos a todos y a compartir con ustedes mis hermanos lo bien permito lo bien permito y me alegro de verlo caminando y me alegro de verlo ahí sentadito tocando su instrumento también también somos hermanos muchas gracias gracias bueno pues aquí va nuestra suscriptora linda que ha venido desde lejanas tierras de nueva jersey a conocerlos en persona y esta vez pues se va a ubicar aquí con el combo cuscatleco que faltan los músicos quizás para la bailadita bueno pues ahí estamos que ella pues no importa que no estén todos los instrumentos solo hay dos pero demo le dice ella vaya vaya ya vino ya vino ya vino el timbaletero ve ya vino ya vino aquí estamos ya que ya va a echar pues ella quiere bailar vamos a a menear a menear vamos a conceder a menear el bote dice bueno le vamos a hacer la entrega a don pablito de una bendición de 20 dólares don pablito aquí se lo manda a nuestra querida suscriptora le da esta bendición para ustedes gracias le doy gracias a dios lindo que está en el cielo que usted está acá con nosotros y me está dando esta bendición gracias le doy a ustedes gracias a ustedes por ser tan como le quiero decir la palabra que sea para expresar muy gracia se lo va a expresar con la cumbia con la hembra con eso expresen vamos vamos no lo quedarme no lo quedarme en los tibales nada más estamos esperando los tibales está bien gracias por la bendición que me traje y espero pues que se lo diga lo lindo después con la rocheca en el hoyo bueno ahí está recibiendo el combo cuscatleco de ustedes sí claro que sí ahí que gracias porque yo prefiero voy a cantar las actividades Bueno, pues aquí estamos ya en el combo Cuscatleco, don Pablito ya recibió una bendición, 20 dólares y pues ahí van a darle con esos tres instrumentos, lo que quiere la suscriptora es bailar, es bailar, ¿verdad? Nos alegramos, porque yo siempre hago la invitación, que vengan ahora, hay una tranquilidad, hay una paz, pueden andar tranquilos, los parques, hay un problema, vamos a dar a nuestros padres en la ciudad. Bueno, pues ya va a arrancar el bailongo con Chendo allí y Martita de Nueva York, ya casi. La estamos cuidando, es una personalidad especial para nosotros, que nos da ese gran apoyo. Así que hoy la estoy grabando porque ayer no podimos porque estuvimos de fiesta, pero para mí fue un placer estar con ella, disfrutar mi familia. Hemos estado enfiestados, gracias a Dios, desde ayer, sanamente, viviéndonos sanamente. Sí, la verdad, pues primeramente todo con ayuda de Dios. Sí. Bueno, pero ¿qué te hace? Miren, mientras tiene la melodía, porque un día es una hembra que se te quiere decir, necesita la melodía. Mientras viene el señor que anda almorzando, le vamos a tocar otra. ¿Verdad? A una que no necesita el tono de taxón con bar. Sí, ahorita. Pero ya van a ir, porque por acá no van a tomar. Sí, ahorita. Ahí están, ahí están, qué grande. Allí, ahí está. Llamas para allá es. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!